Empezó el traslado de los guías penitenciarios. A partir de hoy ya no trabajan en la ciudad en la que habitualmente tienen su residencia. Alex Ceballos tiene más detalles. Este lunes inició la reubicación masiva de los guías que trabajan en las cárceles del país. Todo el caso es así, es el trabajo. Lo único malo es la familia que se queda. Según la disposición emitida por el Ministerio de Justicia, al menos en 19 de los 33 centros de rehabilitación que funcionan a nivel nacional, el personal será transferido. Al penal García Moreno de Quito llegaron guías de Santo Domingo, Loja y de las cárceles de la capital se fueron a Guayaquil, Esmeraldas y otras ciudades en medio del malestar del personal. Viene tan lejos, ¿no? ¿De qué parte? De Loja, provincia de Loja. Un poco pues desunido por lo que hay niños pequeños también, pero igual hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? La reubicación se enmarca dentro de un nuevo plan de gestión penitenciario que implica un cambio de imagen y el ingreso de al menos 1.500 nuevos guías hasta fin de año. El nuevo personal se lo selecciona en base a pruebas y se los capacita para enfrentar las tareas dentro de la cárcel. Lo que no entendemos es que si el señor Rafael Correa dijo que incluso a los policías les va a traer a las ciudades de origen, ¿por qué a nosotros nos mandan fuera de nuestras ciudades de origen? El objetivo es evitar casos de corrupción y mejorar el control en los centros de rehabilitación social. Aquí en el Ministerio de Justicia el tema es hermético. Ninguna autoridad quiere dar una versión oficial. Sin embargo, varios funcionarios aseguran que no se trata de un despido de empleados, pero que mayor información lo darán en las próximas horas. En Quito, Alex Ceballos, Ecoavisa.